Un lobo marino, un piquero y una tortuga sin vida fueron hallados por turistas en la playa de Punta Blanca en Santa Elena este fin de semana. Mientras que en el kilómetro 5 de la viadata Pozorja, en Guayas, ambientalistas reportaban otro lobo marino muerto para la bióloga María Rodríguez. Esta es una consecuencia de la alteración climática y el fenómeno del niño. No hay peces fácilmente, entonces a la sobrepesca que ya ha habido y a la necesidad de peces que este rato disminuye o se va más al fondo, está poniendo demasiado estrés en las poblaciones de lobos y los jóvenes machos que se aventuran más son los más proclives a morir. Un equipo de televistazo recorrió parte del área nacional de recreación en playas y constató al menos 10 aves de la familia de los pufinos, una fragata y dos piqueros sin vida en el perfil costero. Incluso se observó a un cormorán guanay originario de Perú al cual la búsqueda de comida tras el calentamiento del mar lo trajo hasta esta zona de Ecuador. No hay nada especial que los atraiga, pero vienen del sur, vienen del norte según la corriente los va trayendo y bueno se mueren porque ya llegan extenuados a las playas y chao, por eso mueren. Si es que no vienen ya tragados un anzuelo o plástico. Desde hace ocho meses se han reportado decesos similares en Manaví, Santa Elena, Esmeraldas y Guayas. Hasta la primera semana de junio se reportaron 786 cadáveres de aves migratorias en la faja costera. Pese a esto, la entidad hace dos semanas descartó la gripe aviar como diagnóstico sobre estos nuevos casos. El Ministerio de Ambiente respondió que continúa levantando información para identificar la causa de las muertes. Se incrementa el número de diagnósticos de miopía, sobre todo en niños de escuela. Los especialistas en salud visual están atribuyendo el problema al exceso del uso de celulares y computadoras.